Donde están los buenos hombres, ya les dije adiós, donde encuentro Nércules de la batalla Donde están los tiempos, caballeros ya no hay, montando su corcel, al dormir mis sueños lo traen, solo quiero verlo a él Dale Yo quiero un héroe, esperaré por un héroe hasta el amanecer Muy fuerte será y veloz actuará, demostrando en batalla frialdad Yo quiero un héroe, esperaré por un héroe hasta que el día llegue a ver Muy fuerte estará, decidido será y más grande que la eternidad, que la eternidad A la medianoche en mis fantasías vi Algo inalcanzable que trataba alcanzarme a mí Contra la tormenta o el lugar donde el calor Tu tierna mirada más será mi vencido Más caliente y menos espuma Más caliente y menos espuma A donde el cielo y mar están en unión O a donde el sol se ve salir En algún sitio hay alguien que me ve desde ahí A través de una gran tempestad La batalla triunfar Como fuego en mi sangre lo siento llegar Yo lo siento llegar Yo lo siento llegar Yo lo siento llegar